Lo que venimos a plantearle al Intendente es la entrega de un petitorio donde, lógicamente, ya ha hablado con la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad, buscamos que se termine de una buena vez por todas la cantidad de asesinatos que prácticamente, digamos, en 15 meses fueron 16 personas. Aparte, la cantidad de heridos también que hay noche a noche. Por otro lado, también, sí, le venimos a felicitar en ese sentido el otorgamiento del reglamento del decreto 132 barra 96, algo que nos tenía preocupado porque había sido ya firmado en enero de este año. Y, bueno, a partir de ahora también no solamente buscamos la seguridad para el taxista, sino también, digamos, para los pasajeros de taxi, porque el chofer de taxi va a llevar consigo una tarjeta magnética que va a estar a requerimiento y a disposición del pasajero por lo cual va a ser debidamente identificado.